Tan solo quiero mirar los campos, tan solo quiero cantar mi canto Pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este campo amigo a quien lo pudiera necesitar Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero apenas un vento fuerte llevar mi barco en un norte Y no camino que yo pescar quiero dividir cuando la llegará Quiero llevar este campo amigo a quien lo pudiera necesitar Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar sin mudo Quiero mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre Quiero llevar este campo amigo a quien lo pudiera necesitar Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero amor decidiendo a vida, sentir la fuerza de la mano amiga Quiero mi hermano siempre sonriendo, verlo llorar pero de contento Yo quiero llevar este campo amigo a quien lo pudiera necesitar Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Gracias.